Sois una pareja en la que ojalá todos seríais como vosotros. Os necesitáis como la luna al sol, como el blanco no puede estar sin el negro. Y vosotros estáis ligados como los bolos opuestos de un amor, de un imán que se atraen y no se pueden separar. Gracias por ver el video.